Hola serquitos, ¿qué tal estáis? Hoy hacemos el logro de cerrar las compuertas de la muerte Bien, para eso, ya sabéis que a mí solo me faltaba lo que es un objeto Y estaba en el mapa de desolación Lo que pasa es que teníamos que hacer un evento Y en ese momento yo no podía esperarme a que empezase Y entonces lo dejé como colgado, ¿no? Pero bueno, era en este punto de ruta Ahora resulta que, bueno, me ha asomado simplemente por curiosidad Porque como tenía que hacer este logro, digo, bueno Tengo que acabar primero en la loca maldad Porque a vosotros os enseñé dónde estaban los objetos Pero claro, yo me quedé colgada en el sentido de no poder conseguir el último Y digo, bueno, pues ya que estoy Hago todo el vídeo así completito Y ya de paso os enseñaba lo de cerrar las compuertas de la muerte Vale, una vez que ya estamos aquí dentro Seguimos bajando Cambiaríamos la montura por el conejo Aquí en esta columna Y arriba Y aquí en la mesa Está lo que nos faltaba Bueno Una vez que tenemos nuestro logro de loca maldad Lo que tenemos que hacer Es irnos a Arco del León Aquí Al fuerte Y hablar con el general Hola Bien, hablamos con él Ya automáticamente nos salta cerrar las compuertas de la muerte Y nos dan una miniatura de Jack Una calabaza Que no tiene más Pero bueno, graciosa, ¿no? Si la queréis tener Así que nada Sarquitos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós Gracias por ver el video